La Universidad del Magdalena fue escogida como punto de partida del recorrido nacional que hará el Ministerio de Salud y Protección Social en aras de la actualización y construcción de la Política Nacional de Talento Humano en Salud. Así se desarrolló el primer taller regional en el Caribe colombiano. El primer taller regional para la región Caribe, teniendo en cuenta todos los actores que están involucrados en formar, en ejercer, en desempeñar, en hacer investigación, etc., de Talento Humano en Salud, para poder construir entre todos esa Política Nacional de Talento Humano en Salud. La Facultad de Ciencias de la Salud ha participado en estos talleres con el aporte de todos y cada uno de sus miembros académicos, docentes y funcionarios, con el ánimo de brindar desde su formación y desde la experiencia que tenemos en el área de salud en esa actualización de la Política Nacional de Talento Humano en Salud. Lo que hemos buscado es convocar al mayor número de sectores para ganar representatividad en la identificación de problemas que afectan el desarrollo profesional y educativo de las profesiones del sector salud en el país. Durante este espacio de participación intersectorial que convocó a profesionales, profesionales, trabajadores, investigadores, instituciones educativas, secretarías de salud, entre otros, se desarrollaron mesas de trabajo para abordar diagnósticos y proponer alternativas de solución que permitan mejorar los lineamientos para la formación de profesionales del área y su distribución en el territorio. Nos han permitido expresar nuestras opiniones frente a las grandes oportunidades que se nos brindan como profesionales de la salud y como representantes frente a la formación de este talento humano. La Universidad de Magdalena se ha comportado como un muy buen anfitrión y nos ha dado todas las condiciones para que las discusiones y las reuniones se hagan de una manera muy cómoda, dándonos todos los espacios y todos los elementos necesarios. Como anfitriona de este encuentro, Unimagdalena fue clave en compartir sus experiencias desde el enfoque de la formación e investigación en las áreas de psicología, medicina, enfermería y odontología, así como en programas de formación de posgrado e iniciativas de docencia-servicio y extensión y proyección social. Aún más incluyente e innovadora.